El Papa Francisco, misionero de la misericordia, ha visitado México desde el 12 de febrero al 17 del mismo mes. Y es de comentar sus mensajes muy sentidos y relevantes en su cuenta oficial de Twitter. www.pontifex-es Cabe destacar algunos de los mensajes que él publicitó en dicha cuenta. Es de señalar que él compartió mensajes desde el iniciar la jornada en México, incluso antes, en víspera de su llegada a nuestro país. Un primer mensaje señala Momentos antes, cuando estuvo en Cuba y tuvo una entrevista y muy importante y trascendente con el patriarca ortodoxo Kirill, escribió en su cuenta Hoy es un día de gracia, es un regalo de Dios este encuentro con el patriarca Kirill. Recen por nosotros, lo señaló. Posteriormente, el día 13 de febrero, él publicitó una frase como esta María es la mujer del sí, un sí de entrega a Dios, un sí de entrega a sus hermanos, sigámosla en su entrega. También señaló México tiene rostro joven Esto permite pensar y proyectar un futuro, un mañana Eso da esperanza Así lo señaló el pontífice En ese mismo día Publicó el mensaje consistente en ello Queridos hermanos mexicanos Están en mi corazón Nos encomendamos juntos a la Guadalupana que no deje de mirarnos con ternura El día 14 de febrero Publicó la frase Jesús nos está esperando y quiere sanar nuestros corazones de todo lo que lo agrada Es el Dios que tiene un nombre Misericordia También publicó Jesús nos ayuda siempre a superar las tentaciones de la riqueza, la vanidad y el orgullo que intentan arruinar la verdad Frase muy puntillosa diríamos También comentó La cuaresma es tiempo para ajustar los sentidos Abrir los ojos frente a tantas injusticias Abrir el corazón al hermano que sufre Por último En esa jornada del día 14 de febrero en México Publicó Mirarte simplemente, madre, dejar abierta solo la mirada Mirarte toda sin decirte nada Decirte todo, mudo y de reverente El día 15 de febrero El día 15 de febrero publicó en su cuenta de Twitter Prefiero una familia con rostro cansado por la entrega a rostros maquillados que no han sabido de ternura y compasión En esa misma jornada Comentó Entre los pobres más maltratados está nuestra tierra No podemos hacernos los sordos ante la mayor crisis ambiental de la historia También señaló en otra frase muy interesante Que en el corazón del hombre hay un anhelo de vivir En libertad En una tierra en la que sea posible cambiar En la fraternidad En la solidaridad Cabe comentar que En la jornada del día 16 de febrero El papá Francisco publicó algunos mensajes Como este En Jesús he encontrado aquel que es capaz de encender lo mejor de mí mismo También publicó Nuestra primera llamada es aprender a decir Padre nuestro Padre nuestro No nos dejes caer en la tentación de la resignación Comentó también En otra frase A rezar se aprende Como aprendemos a caminar Hablar A escuchar Dime cómo rezas Y te diré cómo vives No nos vejes No te voy a dejar No te voy a dejar No te voy a dejar